Música Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez aquí haciendo otra cápsula de Arandas, Tierra de Charos y Tradiciones Nos vestimos con manteles largos al recibir aquí en su casa, pariente, al pariente José Manuel Vivanco Para darle continuidad a la plática que dejamos pendiente la vez pasada que nos hizo el favor de acompañarnos el pariente Ahora vamos a platicar de ese gran torneo que ellos patrocinan que se llama Trayectoria Charra Pariente, ¿cómo están? Muy bien Roger, muchas gracias por la invitación, con el gusto de estar aquí de nuevo con ustedes Y poniendo nuestro granito de arena para que se siga dando a conocer la cultura de la charrería Que es una tradición muy bonita que tenemos aquí en Arandas Pariente, ese gran torneo que hicieron ustedes, que ha agarrado mucha fuerza Este, platícame pariente, ¿cómo fue que inició? Este, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo? ¿Con qué fin nació? Bueno, es una historia muy peculiar la que tiene el torneo Trayectoria Charra desde sus inicios La primera edición que tuvimos fue en el 2012 y se llevó a cabo en el ISO Charro Municipal Para ese año el equipo de Charros de Viva México entrenábamos ahí en el Municipal Y José Luis de la Cerda era encargado de deportes en el Municipio Y es muy amigo de los integrantes del equipo Y nos estaba ahí siempre dando su apoyo, su consejo porque es un gran charruel Y nos daba la guía a seguir para poder seguir charreando y mejorando cada uno de los integrantes Nuestras capacidades, aptitudes dentro de la charrería Sí, de hecho estoy viendo pariente que tienes aquí el programa del primer trayectoria charra Un campeonato que desde sus inicios nos dio un buen sabor de boca Al ver la organización que tuvieron, la seriedad con la que se han manejado Y estamos viendo cómo ha crecido este torneo, ¿no? Vemos cómo cada vez se fueron sumando más equipos a nivel nacional Y pues ha crecido, entonces estamos hablando que desde el año 2012 Inicia el primer trayectoria Sí Después de esto, ¿siguieron haciéndolo en el lienzo Charro Municipal, pariente? No, nada más fue en ese año donde lo realizamos en el Municipal Que era la sede de nuestro equipo Charro Y ya después de ahí nos movimos al lienzo Charro Guayabal de la familia Bañuelos Duramos varios años ahí y después estamos ahorita con el del Benito González El Morro en San Ignacio Siempre hemos sido muy respaldados y apoyados por la familia Bañuelos y su equipo de trabajo Desde que empezó el torneo Y por equipos de aquí de la región Entonces fue un equipo que nació uniendo a la charrería local Y un torneo que cada vez va creciendo gracias al apoyo que todos nos dan Pariente, ¿te recuerdas tú los homenajeados año con año? ¿Nos los pudieras nombrar, pariente? Sí, claro que sí Los homenajeados que hemos tenido siempre han sido en cada año un Charro y una Escaramuza Que seleccionamos entre el comité organizador Debido al historial que tienen Que vemos que tienen ellos, sobre todo si son aquí de la región Para darles ese pequeño reconocimiento de su apoyo a la charrería que han tenido El primero, como bien lo mencionas En el 2012 fue para José Luis de la Cerda Y Ana Victoria Cermeño de la Torre Que en su momento era reina nacional de la Federación Mexicana de Charrería Y es miembro de las Anteñitas A, que es la Escaramuza Con mayor cantidad de logros dentro del rubro de las mujeres Después se viene la segunda edición ya en el Guayabal Y esa se la hicimos a Felipe García Un jinete muy conocido de aquí Y muy buen amigo, muy buen amigo de aquí de Arandas, paisano Sí, que ha destacado con grandes equipos Y tiene también una larga trayectoria como jinete y como arrendador también Y en el ramo femenil fue a la señora Zoyla Cárdenas Que también tiene una amplia trayectoria De la Escaramuza Perla de Occidente Y con el torneo de Escaramuzas más antiguo de todo el país Esos fueron nuestros dos primeros años Homenajeando a íconos de la charrería Importantísimo, pariente Eso que ustedes pensaron desde un principio De tomar en cuenta a las damas charras ¿Por qué? Porque vamos acordándonos que Es el complemento del charro Es el complemento, al ser un deporte tan familiar Vas arropando a toda la familia Y la gente viene con gusto Y yo he visto el éxito que tienen ustedes en su torneo Este, ¿te puedes acordar de alguien más? O sea, ¿nos acordamos a alguien más? Digo, no es que puedas, es que lo sabes A ver, pariente La tercera edición que fue en el 2014 Homenajemos a nuestro único charro Que ha sido un homenaje post-mortem Que fue don Lupe, el buen don Lupe Ríos Don Lupe Ríos, señor de los caballos El único que no ha tocado que lo reciba en vida Este reconocimiento que le hacemos O este pequeño homenaje que les hacemos Y en mujeres fue una También ex reina nacional Perteneciente de la Asociación de Charros del Pedagrigal Es Laura del Bosque También muy activa en su reinado Después en el 2015 Se viene la edición Que homenajea a José Luis Díaz del Chirris Miembro del equipo de Tequila Hacienda Vieja También originario de aquí de Arandas Y en mujeres es a A Melisa Vera Torres De la Villa Oro Que también fue reina nacional Y que tuvo actividad Ella como reina Durante nuestro torneo Acompañanos todos los días Igual que en la hora del bosque Estuvieron presentes todos los días Haciendo acto de presencia Y dando mayor respaldo A lo que el torneo quiere llegar a hacer Que es darles un pequeño reconocimiento A todos ellos Después se viene en el 2016 Hacemos homenaje a José Luis Amperio Retamosa También un multicampeón de charro completo Y que tiene varios triunfos Con sus equipos charros Y ha sido campeón nacional Y en mujeres a Ana María Ana María De hecho tenemos aquí Tienes la curiosidad De estar guardando los Los reconocimientos Sí, los recuerdos De las charreadas De De este Bonito torneo Sí Sí, tenemos pues Nuestros posters De cada año son posters artísticos También que se hacen Con el mayor profesionalismo Para que quede un sello Distintivo del torneo Y Y algo característico Que también resalte A nuestros homenajeados Fíjate pariente Que es bien importante Que vea Nuestros seguidores Y la gente que guste vernos Pues que es un programa Hecho En el momento No, no está editado Este Lo hacemos De veras Con aquel gusto Con aquellas ganas De De Estar Haciendo crecer Este deporte Sobre todo aquí En la región De Los Altos Aquí en Arandas Ya que somos muy gustosos De la charrería Entonces Si hay equivocaciones Pero Es porque lo estamos Haciendo en vivo Y con mucho cariño Para la gente Que sea gustosa De seguirnos ¿Verdad? Claro ¿Quién más pariente? A ver Síguenos diciendo Por favor Después se viene La edición del 2017 Ahí tuvimos a bien Homenajear a Perla Azucena López Yañez De Las Caramuzas Margaritas También de una familia De mucho bolengo charro En la zona occidente De Buentitán Y de Buentitán Y también de que Por ella a paso propio Ha destacado A nivel nacional En diferentes Sectores o áreas Que Tienen los puestos Femeniles Dentro de federación Y en caballeros Fue El Pijín Rivera También otro Multicampeo nacional Multicampeo Sí, sí, sí Con el cual estamos Muy agradecidos Que haya aceptado La invitación Porque también Él Tiene una Característica Personal de ser Que te hace sentir Arropado Y te hace sentir Este Que vas haciendo Las cosas bien Después se viene En el siguiente año El homenaje Fue Para Marta Yasmín Muñoz De Lira De Las Caramuzas San Marqueña También multicampeona Nacional Y al astro Enrique Ramírez También Que él Pues qué te puedo decir Es toda una leyenda Dentro de la charrería El astro El astro Sí, así es Y finalmente La última edición Que tuvimos en 2019 Fue para En el área Femenina Fue para un integrante De La Charra de la Laguna Que es la señora Patricia Valdez Santi Esteban Que también Diario nos acompaña Y tiene muy buen historial Y muchos palmarés En la zona de La Laguna Y en cuanto a caballeros Nuestro último homenajeado Antes de la pandemia Que fue el señor Lorenzo Ríos Que también En otro señor De los caballos Sí, ya nos dejó Lorenzo Y qué orgullo Y qué gusto Que hayan ustedes Podido Pues hacerle el homenaje En vida Que él se sintió Muy bien Que él se sintió Muy arropado Por ustedes Y vino con todo gusto Y ha venido En cada una De los De los Torneos de trayectoria A acompañarlos ¿Verdad? Entonces Pues qué bueno ¿Qué hay Para adelante Pariente En el trayectoria Platícanos Para este En el 20 no pudimos Pero en el 21 ¿Qué va a haber? ¿Tenemos algo? En el 21 Si las condiciones Nos lo permiten Tenemos pensado Regresar con el noveno Con la novena edición Del torneo Igual En la misma casa Que nos ha recibido Muy bien Que es El lienzo Charro Benito González del Morro Y Pues la intención es Hacer crecer el torneo Cada vez irle aumentando Hemos tenido Muy buenas Respuestas de equipos Triple A Doble A Y de Escaramuzas Y también tenemos Una edición Que es el El Pialadero De Estrellas del Traditoria Que también ha tenido Buena respuesta Este año Queremos aumentar Más equipos En ambas categorías Y tanto Escaramuzas También Y meter otra Otra Clasificación Que sea de equipos De una Pero Ahorita todavía Estamos Cocinando Estamos en Veremos Cocinando esa parte Perfecto Es mejorar en lo deportivo Sobre todo porque No queremos fallar Los equipos Que siempre han confiado En nosotros Y que Gracias a ellos Ha crecido el torneo Como va Y Y que nos dan Sus puntos de vista Y sus referencias Para que Seguire haciendo las cosas bien Todo el equipo Que estamos atrás Siempre estamos muy atentos A las observaciones Que nos hacen Tanto los competidores Los homenajeados El público Y toda la gente Que está involucrada Para siempre Siempre mejorar Que sea un evento De calidad Un torneo Con mucha seriedad Pariente Un torneo Que han sabido Llevar ustedes Que han metido Muy buen ganado Que han dado Muy buenos servicios Tanto En las instalaciones En La barra En la comida En los stands Este Comerciales Y todo Siempre He visto Que han crecido Y siempre La gente Lo sigue siguiendo Pariente ¿Tienes algún Agradecimiento En especial No sé Para tu equipo Para tu equipo De trabajo Para tu familia Que te ha apoyado No sé Si te Quieras Dar algún Agradecimiento En especial Pariente Si Pues Por parte del torneo Siempre Tengo el agradecimiento Primero Al respaldo De mi familia Y al De mi equipo Charro Sobre todo De los De los Mismos miembros Que siempre Estuvieron Desde un principio Creyendo en el proyecto Y que juntos Lo hicimos crecer También A la gente De Arandas Diferentes Empresas Patrocinadores O gente Que por el puro gusto Se metió a ayudarnos Porque es un torneo Que A pesar de que es Liderado Por un solo equipo Charro Mucha gente Se involucra De diferentes Rubros de Arandas Y lo ven Como si fuera Propio Y eso nos da Mucho gusto Porque todos Lo hacemos Crecer Y todos Hacemos un reflejo De lo que es Arandas A través De ese torneo Entonces a ellos También les tenemos Que agradecer A los equipos Charros y Escaramuzas Que han confiado En este proyecto Y que lo hacen Una realidad Y sobre todo A los homenajeados Porque nos dan Ese granito De confianza De poder Regresarles un poco O hacerles saber Que estamos agradecidos Con su aporte A la charrería Del Deporte Nacional Pariente Pues que te puedo decir Yo Pues no les puedo Más que Ratificar Ese éxito Que tienen Porque ya Tener algún augurio Pues ya lo tienen Ustedes ya tienen Un torneo Muy bien pensado Un torneo Que en el cual La gente cree Este pariente Ha sido un torneo Que nos ha dejado Un gran sabor de boca Y pues lo único Que yo les sigo Deseando a ustedes Es ese éxito Que han logrado A través De todos los torneos Que han tenido Pariente Muchas gracias Esperemos Poder seguir Seguir haciendo las cosas Bien para estar En el agrado de todos Y que sea un torneo Que lo sientan Como suyo Que lo disfruten Y que Que dejamos juntos Bueno pues Vamos a decir salud Con este gran tequila Viva México Y que viva Trayectoria Charra Que viva Aquí con un ambiente Muy campirano Aquí estamos viendo A señor José Manuel Vivanco Platícanos de esa yegua Y vamos presentando Aquí a A tu apoyo Aquí al amigo Alexis Álvarez El famoso Toto Que función tiene Aquí en el rancho El buen Toto Bueno Alexis Álvarez Es parte importante Del equipo Como en todas las cuadras Siempre Se encarga De la labor De los caballos Que es lo más importante Para un charro El poder tener Tener los caballos Siempre A la orden Y en buenas condiciones Él es el que se encarga De este aspecto De tenerlo siempre bien Esta que ven aquí Es una yegua Que se llama La Marquesa Que trae Líneas de goner Y que es Una yegua De cala Que es la suerte Que yo practico Y la mayoría De los caballos Que hay aquí Son de cala También tenemos De colas Para suerte De lazo De arreo Depende de lo que se ocupe Pero en el caso Muy personal Pues las de cala Son los Mis compañeros De trabajo Acomodando La montura Unas protecciones En los cuartos Delanteros Es parte De su chamba En la charrería Acomodar El freno A su A su cabalgadura Ahí lo vemos Que le está metiendo El bocado Mete la cabezada La orejera Los caballos Tienen su Su toque Y Su tamaño De como usar La barbada Algunos hay que apretarlos Más Otros hay más flojos Y todos tienen Su característica Son Son seres Este Muy independientes Así es como Queda ensillado Un caballo Para ponernos A trabajar Aquí la yegua Consentida De Mi pariente José Manuel Vivanco Y un agradecimiento Alexis Álvarez El famoso Toto Que nos está Apoyando En esta cápsula Pues aquí Vemos al famoso Toto El amigo Alexis Alexis Álvarez Por ahí dándole Una trabajadita Una calentadita A la yegua Es muy importante Darles una trabajada Para que Los caballos No entren fríos A hacer la suerte El patrocinio De este gran Tequila Tequila Viva México Pues vamos a ver La primera De las suertes Charras Que es la cara De caballo Que es una suerte Esencial Con la cual Este Se arrienda Un caballo Para hacer Las demás Suertes Este Es algo Muy esencial Porque al no tener Rienda No puedes hacer Ninguna suerte Es la educación Que le damos Los mexicanos Una rienda Reconocida Mundialmente Como de las mejores A nivel mundial Salud Con tequila Viva México Ahí vemos Al amigo Toto Bien montado En esta yegua Me vuelves a decir El nombre Pariente La marquesa Lo vimos Que saluda Respetable Se va hasta Al fondo Del partidero Como mata Los cánones Al trote Galope Allá vemos Al amigo Alexis Vestido Con un traje De gala Se vino A pata El patrón Y ahí Lo vemos Poniendo Su yegua En mano Y ahí La vemos Que la deja Venir A velocidad De carrera Vemos Alexis Ahí la llama Y ahí amigo Traes patines Ve nomás Que bonita Punta A perro Como le rindió Ahí se cambia Bueno pues Diciendo salud Te agradezco Pariente Que nos hayas Recibido Aquí en tu casa Y seguimos Deseándoles Mucho éxito Con este Torneo Trayectoria Charra Con el mejor tequila Tequila Viva México Gracias Salud